En torno a unos 15 expositores promocionales se dieron cita este sábado 18 de mayo en la 16ª Feria de Aceite y el Olivar y en la 6ª Feria Transfronteriza de Maquinaria del Olivar de Bilvestre, eventos que tienen como finalidad dejar constancia de la importancia que cobra la olivicultura en la zona de las Arribes, así como los aprovechamientos secundarios de este tipo de explotaciones. Organizadas por el Ayuntamiento de esta localidad y financiadas por la Diputación Provincial, el objetivo de esta jornada era promocionar y poner en valor los aceites originarios de esta zona con unas profundas raíces olivareras, así como dar a conocer otros productos derivados de la olivicultura y la agroalimentación. El acto inaugural corría a cargo del alcalde de Bilvestre, Juan Ángel Gorjón, quien estuvo acompañado de varios integrantes de la Corporación Municipal. En una breve intervención, el regidor agradeció a los expositores su presencia por dar vida a esta feria durante sus 16 años de existencia. Un año más estamos celebrando la Feria Transfronteriza del Aceite y el Olivar de Bilvestre. En esta ocasión y en su edición número 16, lo que muestra su gran éxito. Además, también celebramos en este día la sexta Feria Transfronteriza de la Maquinaria del Olivar. Hoy podemos disfrutar de todos los productos y cada uno de los expositores que cada año nos visitan, a los cuales desde aquí quiero darles las gracias por ser tan fieles en esta cita y darles su reconocimiento ya que ellos y sin ellos esta feria no sería lo que es, ni habría llegado a su decimosexta edición, los cuales paso a nombrar a continuación. Max Cosmetin, Arte Aloe, Motosierras Domínguez, Ibéricos Cerratum, Miel 1974, Arte Boli, Quesos Carlos Navas, Iber Frey, Moillo de Canadá, La Tienda de Toñi y Mis Cositas, MJ Creaciones, Meraki Collection, South Cooking David Monaguillo. También podemos disfrutar de una ponencia sobre la maquinaria para el olivar que se desarrollará en la carpa para todos los interesados en el tema. Además, contamos con la presencia de David Monaguillo, el cual nos realizará una South Cooking con degustación de productos y con denominación de origen de la zona. Con esto solo queda decirles que disfrutéis de cada una de las actividades programadas y muchas gracias por asistir todos los presentes, expositores y visitantes. Muchas gracias a todos, queda por inaugurada la feria y a pasar un buen día. En la feria cabe destacar la presencia de aceites procedentes de Portugal, quesos artesanos de cabra y oveja, embutidos ibéricos, miel, repostería y licores. En el apartado de artesanía, el público pudo observar varios expositores dedicados a la decoración, complementos, jabones, cremas, navajas, avalorios y bisutería. También el ayuntamiento estaba representado con un puesto de souvenirs conmemorativos de la feria en el que se obsequiaban navajas, vasijas de barro y botellitas de aceite de oliva a aquellas personas que habían adquirido algún producto a los expositores de la feria. Y respecto a maquinaria, Motos y Arras Domínguez mostró su amplio catálogo de maquinaria para el trabajo en el campo y la jardinería con sus nuevas podadoras con batería, máquinas que centraron parte de la charla ofrecida al público por Luis Domínguez. Asimismo, el chef David Monaguillo protagonizaría un show cooking con degustación de productos de denominación de origen de la zona. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.